Hola, Dijan Púa. Hola, Marta Beatriz. ¿Qué pasa? ¿Y esto qué es? La nueva sesión de la Sala Aura. ¿Y cómo se llama? Timba para el timbalero. ¿Cuándo será esto? El 23 de octubre. ¿Tobre? En la Sala Aura. Candela proyectaremos en Timba para el timbalero. Marta Beatriz. Y Dijan Púas. En la Puana Arredo Molino. Lo esperamos. Ya sabes. Aura.